Papi, como de costumbre, el renacimiento de uno de los fenómenos más buscados, con categoría 12. Te dijiste que no, se enamorará de ti, no supiste valorar su amor, serán mayores y no solas. Papi, ¿por qué le hiciste esto? Mi corazón no funciona, no le importa lo que es la vida, y la linda suelta, no le vayan a hablar de amores, pues ella no le interesa, solo quiere salir de noche, tomase una cerveza, ella sale con la amiga y no sabe si regresa, no pregunta por dónde anda. Llegó la hora, se moñó en el pelo, se mete una pica ahí, que compré en la boutique, unos pantalones bien chicos, sé que ella aún no viene haciendo bien ni con su tipo, no es que sea mala mía, la tiraron a los míos, ya no quiere marido, miento me que me gusta, yo quiero estar contigo, quiero estar en su casa. Y la linda suelta, no le vayan a hablar de amores, porque ella no le interesa, solo quiere salir de noche, tomase una cerveza, ella sale con la amiga y no sabe si regresa, no pregunta por dónde anda. Llegó la linda suelta, no le vayan a hablar de amores, porque ella no le interesa, solo quiere salir de noche, tomase una cerveza, ella sale con la amiga y no sabe si regresa, no pregunta por dónde anda. Llegó la linda suelta, no sabe si te quedó, se enamorara de ti, no supiste valorar su amor, era anda llorando sola, tomando, y tu corazón no funciona, no le importa lo que es la vida. Llegó la linda suelta, no sabe si te quedó, 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 no sabe si te quedó. Llegó la linda suelta, no sabe si te quedó, no sabe si te quedó, no sabe si regresa, no pregunta por dónde anda. Llegó la linda suelta, no sabe si te quedó, no sabe si te quedó, no sabe si te quedó, no sabe si te quedó. Gracias.